Gatel acusó a Felipe Calderón de querer hacer negocio con la pandemia de la influencia AH1N1. El subsecretario de Salud Pública, Hugo López Gatel, reveló que el entonces presidente Felipe Calderón quiso hacer negocio con la pandemia de la influencia AH1N1 que azotó a México en 2009. Cito, trabajé en ese gobierno y me tocó la pandemia de la influencia AH1N1 en 2009. Resumen, lo que vi fue la intención deliberada desde el presidente de hacer negocios durante una crisis sanitaria, de censurar la información y de tener una conducción política y no científica de la pandemia y eso es diametralmente opuesto a lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuáles fueron los negocios que quiso hacer Calderón según Gatel? Compra de pruebas rápidas, plataformas informáticas, insumos diversos como cubrebocas, batas, guantes, etc. Ventiladores y equipos avanzados de atención médica y termocámaras que miden la temperatura de las personas. Detalló que desde la oficina de Calderón había la instrucción de adquirir muchos de estos instrumentos, aunque no sirvieran. Señaló que fue gracias al secretario de Salud, José Ángel Córdoba, que la ciencia prosperó y no lo político. Ah, pero a ese ni lo toquemos porque es panista o ex panista, ya no sé, porque se van, vienen. ¿Y qué pensará de esto Lili Telles? Ah, es que como lo dijo López-Gatel, ha de ser una vacilada, ¿no? No, y a ver, este caso es claro. López-Gatel estuvo en el gobierno, efectivamente, de Felipe Calderón. Y en ese momento no tuvo ningún tipo de crítica de los que hoy lo odian. La palabra sí es odiar, Vicente. Tú no planteabas desde hace rato cuando ponías este extracto de la entrevista que le hace Fernando del Collado para Latinus, para la plataforma Latinus. Qué mal, ¿no?, que un periodista esté trabajando en una plataforma política, que se ha comprobado por ser política, pero en serio es el caso. Es un odio, claro, el que existe de personajes como Lili Telles, como, pues vamos, periodistas, audoperiodistas, politiqueros, como el mismo Javier Lozano, hacia el doctor Hugo López-Gatel. Cuando ha sido un funcionario de carrera, y no es por defenderle, pero sí, el señor sí nos ha hecho una serie de planteamientos científicos. Y como decía el compañero Gómez Naredo, en ningún momento ha buscado tener alguna senaduría, una diputación, una alcaldía, una gubernatura. Él, pues, simple y sencillamente ha sido funcionario público y es médico, que es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, qué lamentable que ahora que no se está buscando lucrar con la pandemia, que hoy, que sabemos que fue el presidente López Obrador el que ante Naciones Unidas, imagínate tú, ante Naciones Unidas, ante el grupo del G20, de las 20 economías más grandes del mundo, el G20, bueno, el grupo del 20, haya hecho el planteamiento de que esas vacunas tienen que ser para todos. Tienen que ser universales, gratuitas, y que se tiene que hacer conciencia para que todos los países la reciban en todas partes. Imagínate el comparativo tan deleznable de un López Obrador pidiendo vacunas para todos y de un Felipe Calderón, el más nefario tal vez de los expresidentes que hemos tenido, el más nefario, el peor que hemos tenido, tratando de lucrar con la pandemia del H1N1. Qué bueno que la influenza en ese entonces no trascendió. Imagínate que hubiéramos tenido a Calderón como presidente en ese entonces. Estaríamos jodidos, muchísimas más muertes y muchísimos más ricos. Y yo pregunto, ¿se maquillaron o no las cifras de los muertos de la influenza AH1N1 en ese entonces? Porque dicen que hoy los índices de violencia están más altos en la 4T que con la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Decía mi nana, que en paz descanse, mejor cuéntame una de vaqueros, mijito. Y ya que andamos en estas cosas, ando con todo, andamos con todo.